La prueba está aquí La prueba está aquí Está trabajando, Gustavo Es que la prueba está aquí Es que está perdido Es que la prueba Me mato, si pierdo Me mato, vea Ningún internet me engaña a mí Me mato, ahí dije yo, 130 años y te no hubiera puesto nada ¿Tú crees que yo amas esa cosita que digo por ahí? Los conocimientos están aquí Tú lo tienes O dímelo que me voy a ir de nuevo Y usted dijo que hay 800 Mírenme, ya me mueran mis hijos Pero en mi casa Gustavo lo grabó Y le dijo, mira, tú dijiste búsquelo Búsquelo Y yo me encojone tanto que no pude ganar Y cuando lo haré, mira Gustavo, yo me gusta abrirte una foto Ah, pero es que no soy un mutero Mira, es que yo no soy un mutero Mira, es que yo soy un mutero Yo le contente aquí Es la que no sabe esta ¿Qué día se celebra hoy? ¿Qué día se celebra hoy? La llave no sabe ¿Qué día se celebra hoy? No, yo no sé ¿Qué se celebra hoy? ¿Qué día se celebra? Yo no sé ¿Qué día se celebra hoy? ¿Qué día se celebra hoy? No, yo no sé ¿Qué se celebra? ¿Qué día se celebra? Yo le estoy preguntando a usted Es una pregunta Yo te digo, díjaselo ¿Sí o no? Contéstale No, todos son duros, pero grandísimo Eso es todo ¿Qué se celebra hoy? Yo te estoy preguntando No, yo te voy a hacer a ti 50 preguntas y te voy a dar a casa mía Para que me conteste 3 Yo te hago 100 Y tú le voy a contestar a las 100 Contéstale a las 100 Yo te voy a hacer 100 Hazme 100 a mí Que tú le gustas 80 Yo te hago 100 Y tú no contestas ninguna No hable mierda Ya me hiciste excitado Ya yo estoy excitado Ahora yo le voy a hacer una pregunta No, 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 no Háblase un poco de la historia De mi tierra Que me había nacido en Puerto Rico A ver si ustedes saben un poco de la historia De Puerto Rico Para que nuestros seguidores allá ¿Cómo se llama el gobernador o gobernadora de Puerto Rico en este momento? El gobernador El gobernador es nuevo El gobernador es nuevo No, 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 no Era, era Ahora Ahora es lo nuevo Ah no, pero cuál es el nombre No, no, no Ahora mismo Yo dije en un video Tú te sabes Todos los presidentes Pero yo Ahora mismo Se me han ido todas las cosas Porque yo lo voy a hacer Hasta la toma de exposición Pero cuál es el nombre Y lo anoté Pero ahora mismo Yo estoy concentrado en todas las cosas Me acabo que yo voy Pero yo voy ¿Qué? ¿Qué? Que es la comida Porque El arroz El arroz Se sentí Y la vida Esa es 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 la vida Y pregunta Si estás en vivo No Tú no lo tienes en vivo No ¿Cómo? Pero él lo pasa en la noche eso. El primer nombre es Pedro, para que usted le diga. Ah, pues ¿sabe? ¿sabe? El primer nombre. Ah, pues ¿se lo sabe? Se lo sabe. Yo no lo sé ahora mismo. No, ni lo sabía. Oye, yo no lo tengo anotado. Es que yo lo tengo aquí, yo no sé lo que anotar. Yo me di cuenta que esto es una enciclopedia de la vida. Y a lo le va a ganar la vaina, eh. Por los que nos botaban, por los que nos cagaban. Tú iré en Puerto Rico. Tú eres puertorriqueño, ¿verdad? Sí. ¿Y tiene que saber? Sí. ¿Qué es lo que usted quiere saber? De Puerto Rico, de mi tierra en Puerto Rico. Preférese, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Así es. Así es. Así es. Así es. Terminé. Ahí perdió. Es que él no sabe. ¿Usted quiere que yo se la diga? No se la diga. 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 Es que yo no tengo que decir a nadie ni nada. A ver, yo soy yo, eh. Yo cuando voy a pelear no busco a nadie, soy yo el controlador, con este 10, no he hecho para atrás, yo no recuro, yo no recuro, con este 10, a mi no me cuentan 10, me paro, antes no lo dije en el paro, y que te voy a dejar hablar, ahorita el dorado está hablando rápido, estoy quieto, de él, yo soy observador, yo sé por la persona, yo te voy a hacer otra pregunta, me contestan Teresa, como se llama la comisionada de Puerto Rico y Estados Unidos? No, yo no sé, no sabe nada, tú lo sabes, yo no, díselo a todos, ahorita cuando tienen que dormir, comer el 30 para no saber si es eso, ya no es despregozado, siempre es así, yo no sé, eso lo sabe, eso lo sabe, eso lo sabe, pero no está, él no está en internet, yo no está grabado, está aquí, yo no uso eso, yo no uso eso, porque yo no he necesitado eso para buscar eso, yo soy un abogado, viejo está aquí, yo debiera tirarme por el puente, viejo, porque yo soy un pendejo, yo soy un orfom es más rico, en el mundo, es más rico, yo no le voy a contar, y me llevé a mi papá a nadie, chico, no se ve, viejo, llevan dos preguntas, llevan dos preguntas, le han contestado, no se le ciego a todas. Ya hace cien, yo tengo todo el sentido y no he contestado. No, no le van a contestar, tú…" ¿Cómo es? Cuánto es que yo tengo aquí. Tú, ahora vamos… Tú quieres ver qué sé yo. Dígame, viejo, ¿qué yo dije más malo? Dígame, viejo. Pero tú está hablando, él lo da para mí solo, date tranquilo. Si, pero está tranquilo. Usted no lo ha contestado. Está tranquilo. No, es que ustedes no lo contestan. Tranquilo, porque él no me la contesta, él no me la contesta, pero él no me la contesta, pero él no me la contesta, pero no, ahora mismo no me la contesta, no me quiero entender, otra pregunta, otra pregunta, ¿cómo se llama el vicegobernador de Puerto Rico? José Gutiérrez. José Gutiérrez. José Gutiérrez Mierda, ponle de espada Ponle de espada, ponle de espada Ah, no, viejo Ya van tres Mierda, pero cuando yo está por ahí ¿Tú ves lo que ya es usted? Es que yo veo, esto es lo que se encuentra A las cuatro y a las cinco Que mi mamá la iba a dar un infarto Nosotros los días, porque cuando salió de la habitación Pensó que era un ladrón y era yo Con una vela ahí Ay, mi hijo ¿Qué tú estás haciendo? Pero oiga, ¿quién tiene más libros de tu hijo? Bueno, yo, yo Si apagó la luz Porque yo le he regalado libros Yo le he regalado libros ¿Qué vida? Tú le has dado cátedra Yo no le vendo libros a usted, yo se los he regalado Yo tengo una mamila de nueve mil Yo tengo una mamila así Sí, yo tengo una grande allá Ah, pero usted tiene don Siempre tiene Yo no tengo una biblia así, con cara Con permiso, ahora te voy a ver Yo no tengo una biblia así No tengo una grande yo ¿Usted? Tampoco usted siempre tiene No, pues yo voy a la luz No, es que Ve para creer Venga acá Oye, voy a traerle la biblia Porque, ve para creer Ahora sí Pero hijo, es tu maldita madre Tú estás cansado de verla Tú eres un hombre de jablador O es que tú me estás atacando a mí Esa biblia tiene más de cuarenta años ¿Cuánto? Más de cuarenta Pues yo no la he visto Porque tú no la has visto Yo la tengo Yo no la he visto Y daña la vida Eso sí, eso sí La cuarta pregunta ¿Quién eres tú? Con permiso Bueno, con permiso ¿Quién eres tú? ¿Eh? De la mamá Eduque 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 ¿Por una mierda? ¿Cómo? ¿Qué me pregunto? ¿Quién eres tú? Eduque La cuarta pregunta que te voy a hacer ¿Cómo? La última, la última ¿Cómo se llama el fundador del Capitolio de Puerto Rico? Yo no sé Jorge Manuel Jorge Manuel Yo no la sabía Yo no se la supo ¿Y cómo se llama la presidencia de Puerto Rico? Donde el presidente está Donde es el gobernador ¿Dónde es el culo? ¿Tú la sabías? ¿Tú la sabes? No, es que tú tienes que decirlo La presidencia de Puerto Rico ¿Cuál es? Vamos a le llamar ¿Pero coño Tú estás atacando ¿Pero qué estás haciendo un millón? Díganle, díganle, díganle ¿Pregúntale otra vez? La fortaleza Yo sé Cuando se encuentra el gobernador Coño, por fin que adivinó uno D6-1 Yo se lo dije antes Antes de la pregunta Oye, mira, ya que tú sabes eso ¿Cómo se llama la primera dama del gobernador? No sé cómo dice ¡Elizabeth García! ¡Ah, pues no es el coño! Pues sabe Es que nadie me puede hablar Es que nadie me puede hablar En Puerto Rico Es que esa es mi tierra Yo tengo muchos que no vuelvo Porque vine de vacaciones Y me he quedado aquí Porque me he escondido Y me he quedado aquí Adiós 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 Yo no lo he visto metiendo en el teléfono Y él se lo crucificó Aquí No, y nada más esta vez Fue una sola gente Fue una sola gente Fue una sola gente No, no No, no No, no Vamos a ver Vamos a ver si yo lo hace Vamos a ver si yo lo hace Fue una sola gente que lo crucificó Él va ahí Una sola ¿Quién crucificó a Chico? Adiós Fuso Pilato Fuso Pilato no Él le dijo Yo te puedo salvar a ti Pero Dios le dijo Tú no puedes Como ordenar Exactamente Ah, pero Se la sabe En 500 millones Quiero contarte esa pregunta Y tú eres tú maldita madre Mi esposo Pilato lo que hizo Porque te lavo la mano Sí Tira el papiro Tira el papiro y se lavo la mano Y lo que dice el papiro también Miren Yo amaneco aquí Y yo estoy citado Miren Miren Nunca se ponga a hablar mierda Yo no estoy hablando Si no estoy hablando ¿Qué dijiste? Yo estoy hablando Con el papiro Mira Todo es malo Cuando Pilato le dice Yo puedo salvarme Está conversando No, es que no No, es que no No, es que no No, es que no Y él le dice Tú no tienes poder Sobre mí No, es que se celebra No, es que no Lo digo aquí Un montón de veces No, es que yo no tengo cogido A ver Él me repite lo que yo digo Millones de veces Y vea todo el citado Yo no soy un pendejo Miren Usted me dice una cosa hoy Y yo estoy vivo A los 50 años más Y la acuerda Y me la recuerdo Pero es que no te acuerdas De qué funde el Capitolio Porque ya hace dos o tres meses Yo te hice esa pregunta A ti No, no hace mucho El Capitolio Yo sabía todo eso Yo sé de la puerta de la mesa Yo tengo todo eso Ah, pero mira Lo está hablando Yo no me quiere Yo cuando pierdo El Capitolio Mire José de la misma Deja, se hizo Y no tengo celulares Del cuerpo de Jesús Y le dijo a las mujeres Salgan que ya dio De la fuerza prima Y yo no pude contestar Esa pregunta Y yo no la veo No, nosotros ya no la pude contestar Y después me acuerde Y no me devuelve ¿Dónde va? ¿Por Puerto Rico? ¿Dónde va? ¿Por Puerto Rico? ¿Por Puerto Rico? ¿Por la parte no? ¿Por Puerto Rico? 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 No, 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 no ¿Y por dónde fue el Cucullo? ¿Por qué? Vamos a darle un chino De chingo que es Repire ¿Ah, para dos? ¿A dónde iba a Corrupo? ¿Dónde me cayó el caballo? Para Ayos, para el río Si estaba en el agua ¡Para el suelo! ¡Eh! ¡Ey! ¡Eh! 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 ¡Ahí no se cayó! ¿Para dónde fue Cucullo entonces Por Aguada. Ah, pero tú la sabes completa. Aproveché mi tierra en Puerto Rico. La capital de Estados Unidos, Washington. Son exclusivas, que la hicimos exclusiva para nosotros. Pero como no tenemos, desde que la mañana se van a ir pegando. Ah, pues sí. Gracias, hermano. Gracias. Es que yo me acuerdo cuando salíamos a patrullar allá. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas a todos los que arrestamos allá en Puerto Rico? Cualquiera cosa. Ah, mira. Cucuyo, ¿qué es lo que tú me estás explicando de los 130 años y 800 años? ¿Que tú te sabías de esas? Yo no lo voy a decir nada. De los 130 años y... Que... Que hay una confusión. Porque hubo un amigo seguidor. Que le mandó una ráfaga, el viejo. Y le metieron que hay una funda. No la mató en la funda. No la mató en la funda. No la mató en la funda. No, no la mató en la funda. No la mató en la funda. Yo no voy a hablar. No se va a hacer pendejo. El público dice... Que usted es inteligente. Porque usted se la comemos y no deja que el otro hable. Para que no le maten el gallo. ¿Sabes por qué? Para que no le maten el gallo. es que estamos no pierde por otro no habla yo busqué el vídeo después que se armó miren aquí atiendan silencio vamos a escuchar esto esta fue la pregunta cuando cuando estábamos la pregunta miren dame darle un chimpato ahora bien la tienda a la semejanza de abad y luego a los doscientos años abad tuvo hijas e hijos y abad murió a los doscientos treinta años y su primer hijo que no se escuchó ahí por esta tienda a la semejanza de abad a la tienda buenas noches y bendiciones dice abad tuvo su tercer hijo ser a loscientos treinta años amigos lo dije fui yo cuando cuando estábamos en preguntas y respuestas para que lo vea a mi casa bien el otro día tiene como cuatro o cinco meses que tenga lo que tenga entonces si usted tiene treinta años y tiene ochenta cual es más viejo de los dos lo que pasa que en eso el viejo de los dos el viejo de los dos el viejo de los dos el pendejo no pero la verdad cuando tú quieres matar un perro yo soy un perro caballo son ruidoso sigue que te voy a meter a tu niño allá son hay el viejo a mi no me entra nada a mi no me entra pre lo dice claro ahí y gustavo lo dice claro cuando lo dije adelante porque tú hablaste y aquí yo hablé ese VIDEO tu puedes volverlo a llamar yo no creo en la prueba tengo yo también me gusta la realidad lo que dice juan pablo mi mamá si caín mató a ver quién mató a ver nadie te matará mía es la venganza no me hable mierda no me hable mierda porque dios le puso una marca donde está metido donde yo vaya él la contrae a mí pero yo son libre ¡Ah, pues eso es una tonso! ¡Ah, escucho! ¡Tírame con la tonso! ¡Tírame con la tonso, pendejo! ¡Ah, pues, eh, le da pa' mí, eh! ¡Ya, porque tú me atacas! ¡Vamos a hablar un gratuito! ¡No te quiero! ¡Son los dos pa' que...